Torneo de promoción y reservas a continuación, quinta fecha, empezamos con este buen encuentro. Se jugó a las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo, no se jugó como preliminar en la noche en el Nacional de Cristal Alianza. Ahí estaban los técnicos, Melgar y López, frente a frente, empezó Cristal a todo vapor. A los 7, una muy buena jugada de Edison Silva, termina con este excelente cabezazo de Brian Guerrero para poner adelante a los RBC. Mucha gente me preguntaba, ¿y por qué jugaron ellos tan temprano y no como preliminar? Bueno, yo imagino que por el tema del estadio Nacional, para cuidar la cancha, pero hay una ligera ventaja porque algunos elementos de este partido podrían también estar en la banca de suplentes en el partido de la noche, ¿no? Aparicio, como lo hizo Aparicio, que entró el día de ayer, por ejemplo, o sea, jugó todo este encuentro y Aparicio entró. Claro, descansó desde la 11 de la tarde hasta las 8 de la noche en el segundo tiempo incluso, entró. ¿Alnesto Dicci? ¿Qué pesan tanto los Aparicio también? Ahí está, esta es una definición magistral, majestuosa de Renato Chira. El arquero sale y Chira tiene la suficiente capacidad para aprovechar el pivoteo de Mesa y mandarla a guardar. Gran definición. Y en el arco está Araujo, que es el arquero suplente del primer equipo, el suplente de Penny. La definición perfecta de Renato Chira, que creo que es el goleador en este instante del equipo de reserva de Alianza Lima. No es buen año. Pero, corrígeme, no importa, es buen año. ¿Cuánto tiene buen año? Cinco. Y Chira tiene menos que buen año. ¿Cuánto tiene? No, pero es que tiene un menos. ¿Cuánto tiene? No sé cuánto tiene, pero no es el goleador. Cuatro, ¿eh? Cuatro tiene Chira. Un año cuatro. ¿Y Chira? Tres. Ya le bajaste a la Gira. Ya está. Bueno, está bien, no importa. Lo importante es que estamos viendo permanentemente los equipos de promoción y reserva de Cristal y de Alianza Lima. Muchos van a alimentar la selección sub-18, que está trabajando a Meta, que estaba en el San Martín. Y que se está preparando para los bolivarianos. Buen partido, Omar. Buen partido, un partido que prueba que Alianza tiene futuro en Cristal también. Hay un chico que me gustó mucho en Cristal. Pedro Aquino se llama. ¿Te gustó? Gran jugador. Su tipo. Y en Alianza, varios, ¿ah? Este es muy bueno. El lateral izquierdo de Cristal, buen jugador. La para de zurda, engancha a derecha. Define de zurda, pero termina saliendo desviado. Pero de esta forma, ¿cómo se proyecta por la izquierda? Genial. Un programa más. Casi la pierde increíblemente Renato Gira. Solo frente a Alexander Araujo a los 57. La gente de Alianza Lima. Mira el pase de Cartagena. Perfecto. Pero bien Araujo achicando ante la remerciada general. Mira el partido casi completo y Cartagena lo tiene un poquito desmotivado. Nuevamente Cartagena quiere estar en el primer equipo, ¿no? Después de lo que hizo en el sub-20. Imagino que buscaba su opción en el plantel principal de Alianza. A la Alianza, versión mayor, le sobran volantes de contención. Ayer entró Julio Edson Uribe, ¿no? Que todavía jugó muy poco en Alianza Lima. Tienen cuatro, ¿no? Son Beltrán, Albarracín, Chuchy. Albarracín también, ¿no? Y lo había hecho bien la semana antes. Y el Pato Quintero lo hizo bien. Está justamente el técnico de la sub-20. Ahora la sub-18 en el estadio Alberto Gallardo, el ex San Martín. Mirando a los planteles que lo van a nutrir de los principales jugadores para la próxima selección. Hizo bien la alianza en controlar a Guadalupe, que es el delantero más importante que tienen los aportados. El 9, grandazo. Buen jugador. Hijo, además, de Arturo Guadalupe, que se salvó de llegar al póker, del título del póker. Pero pertenecía a ese plantel. A buen dato, yo no sabía. Hay dos chicos, Da Silva también, me parece que son de padre brasileño y madre peruana en cristal. Uno es un delantero que no estuvo presente, formados en el gremio de Porto Alegre. Uno es un defensa central, grandazo, y el otro es un atacante. Muchos jugadores jóvenes que se van conociendo con este excelente torneo de promoción y reserva. Veíamos el gol justamente de Branco. Serrano le dicen en loco, dice su chaplín, para la victoria de los íntimos. Acá se dice en buen año. Se la cede a Ricardo Porto Carrero. Me parece que define disficientemente. Buena mano de Araujo, mira, la quiero suplente. Pero define con disficiencia. Tiene un puntazo. Seguimos con el repaso de este torneo universitario frente al Juan Aurich de Chiclayo. Centro de segundo, Acevedo, golpe de cabeza de Jefferson Benavides del Aurich. Nuevamente el Aurich intenta a través de Edson Salazar, pero Carlos Cásseda responde correctamente. Jumne Ríos supera 10 calcecos cerca del centro y Edson Salazar no puede impactarla como corresponde. La respuesta de los cremas, Jorge Esparza recibe de Paul Germán. Taco. Ahí por ahí aparecía Guarderas, otro jugador que pensaba, esta Guarderas en imágenes de gran performance en el sub-20, pero que solamente juega acá. Es el capitán del equipo. No es tomado en cuenta en el primer equipo de comisión. Alejandro Cordero para Aldair Perleche. Quien entra, pero Díez Canseco cierra bien. Ahí está, justamente Díez Canseco. Alejandro el peligro. El centro de Rodrigo Camino, el nuevo arequipeño que estuvo en el primer equipo del torneo pasado. Divoteo de Schuller, Díez Canseco que no la puede meter. Empate a cero en el torneo de promoción y reserva. Muy bien, una excelente recomendación. El mejor grasa sintético del mundo lo tiene Alfombras Peruanas. Efe sintético de los mejores fabricantes del planeta. Gran variedad de modelos con certificación de la FIFA para uso deportivo profesional hasta para jardines comerciales o residenciales. Más de 350.000 metros cuadrados instalados en todo el país. Contamos con todo tipo de superficie deportiva para coliseos, así como pistas de atletismo certificadas internacionalmente. No arriesgues su inversión. Asegura tu futuro. Ede Gras, distribuidor oficial en el Perú. Depor System, con el respaldo y garantía de siempre. Alfombras Peruanas. Es como jugar un alfombrín. Un gran natural. Su nombre lo dice todo. Alfombrín. Hasta nosotros parecemos buenos. Y no hace calor además porque es de primer nivel. Con certificación FIFA. Hacemos una pausa y venimos rápidamente con toda la quinta fecha. Ayer partidazo en el Nacional. Cristal Frentalia de Salinas. Toda la fecha del torneo. El Inti Gans le ganó al Melgar y se fue Estrasquia. Además, el Harlem Shake llegó al país. Y Teledeportes ya tiene el sur. Amalia Vicente estuvo calentando la previa en el Nacional. Ya venimos con la previa caliente de Teledeportes. Y el tremendo encuentro de ayer entre Cristal y Alianza Lima. No se lo pierda, ya venimos. No se lo pierda, ya venimos.